El pensamiento novato y el pensamiento experto. Un concepto básico es cuando el viento está detrás del avión y empuja el avión. Esto se puede utilizar en los despegues, donde el viento empuja el avión hacia adelante y uno lo aprovecha para recoger velocidad. Y este dato lo puede tener un experto como un novato. Un otro dato es cuando el avión está contra el viento. Es decir, el viento está empujando hacia el avión y actúa como un freno a la velocidad y el poder del avión. Y esto se puede usar para los procesos de aterrizaje, donde frena el avión y achica el espacio necesario para aterrizar. Ahora, un experto puede tener esto, igual que un novato, pero el novato tiende a olvidarse de ciertos datos. Un novato tiende a no tener el repertorio completo de destrezas y conocimientos. Y cuando lo necesite para ejecutar, puede ser que no recurra a esos conocimientos y destrezas. Como en este caso, donde Giancarlo está ejecutando acrobacias, el motor se le apaga y se olvida de que tiene el viento detrás de su avión, que empuja su avión. Y por tal razón, pues necesitaba más pistas, no lo tenía. Y pues su avión choca contra un poste. Así que el novato no tenía el repertorio necesario para salvarse en esta situación. Gracias por ver el video.